En Argentina tenemos otro panorama y Scaloni apareció pero para dar sus citados de cara a los partidos, a los primeros partidos de eliminatorias ante Ecuador y Bolivia. Y también dieron en la lista de Mascherano para los Preolímpicos Sub-23, una lista XL de argentinos, en donde repasemos primero los convocados de la selección mayor, en donde habría varias sorpresas, varios jugadores que por primera vez fueron convocados por Scaloni. Tengamos en cuenta que no estará ni Lochelso, ni Dybala, ni Acuña, ni Rulli, ambos que sufrieron lesiones, molestias, por lo que decidieron que sigan en Europa. En su lugar podemos ver cuatro arqueros, vemos otra vez a Benítez, el arquero del PCB que va a jugar Champions, está la presencia de Lucas Beltrán, que como particularidad en el mismo día recibió la citación para jugar en Argentina y en la selección de Italia, algo parecido a lo que sucedía con Bruno Sapelli, el jugador ex-belgrano que ahora está en el paranaense, que también era deseado por Italia, ambos que obviamente rechazaron Italia para aceptar jugar acá. Otra particularidad que tiene esta lista es que, como hay preolímpico, los clubes europeos no suelen ceder para divisiones juveniles de Argentina. Entonces Scaloni citó a todos acá, pero bueno, de acá posiblemente Alan Velasco, Sapelli, Esquivel, el lateral también que surgió en Unión, vayan a jugar con el preolímpico de Mascherano, lo mismo que se habla de Thiago Almada, que también va a tener acción más con el Sub-23, lo mismo con Buenanotte, hay que ver qué pasa con Garnacho, pero es una lista que hay que verla completa, porque hay varias particularidades. Y más feliz hizo ver, creo, para los del fútbol argentino, la que presentó Mascherano, que son todos jugadores de la liga local, con mucha presencia de River, de Boca, de San Lorenzo, y acá sí, lo vemos a Solari, lo vemos a Simón también de River, de Boca está Brey, el gran arquero que tiene la reserva, también está el defensor Valentini, entonces como que vemos un plantel bastante amplio. Gonzalo Luján también de San Lorenzo, Nardoni de Racing, ¿cómo la ves vos, Daro, a esta lista? No, la verdad que me encantaron las tres listas, o sea, perdón, las dos listas me gustaron mucho, porque creo que tiene de todo un poco los jugadores más interesantes, me sorprendieron algunos, obviamente, sobre todo el caso de Simón, me hizo un poco de ruido, porque no creo que esté en el mejor presente, y un poco lo mismo de Armani, tocando a los de River, el resto creo que está perfecto, Solari y Beltrán lo merecían, los chicos de Boca, los de San Lorenzo, la verdad que muy bien también, la lista de la sub-23 me pareció espectacular, me parece muy competitiva, habría que ver también si en esa lista quisiera entrar a Enzo Fernández, porque creo que por edad podría llegar, no sé si él quisiera, no sé cómo van a manejar ese caso, calculo que no, porque ya es campeón del mundo, ya está en la mayor, pero si quisiéramos sacar una ventajita ahí, tendríamos al mejor 5 del mundo probablemente, o el mejor interno del mundo, como es Enzo, en esa categoría, claramente, y después, el resto me gustó, me gustó mucho lo de esa peli, también lo que decía, lo de Esquivel, lo de Beltrán, que puedan incluirlos ahora, primero para asegurarse en un futuro, porque si están en buen nivel, seguro van a competir, ni hablar buen enote, a ver, nosotros nos quedamos con los campeones que estuvieron hace meses, no más, levantando la Copa del Mundo, pero estos jugadores, capaz que el destino es así, que bajan el nivel, o capaz que por alguna lesión se pierda alguna convocatoria, y los que están atrás tienen que estar, sobre todo en delanteros, porque delanteros centro tenemos a Julián Álvarez, Lautaro Martínez, y deja de contar, tenemos a Lario, que últimamente no está tanto en el radar, a Gio Simeone, y después no mucho más, no hay otros jugadores, lo podemos incluir a Correa, a mi gusto Correa es más segundo punta que punta, entonces me gusta que haya un punta con las características de Beltrán, y también que es distinto a estas características de jugadores que hablamos, o sea, te puede aportar algo distinto, y si sigues subiendo en la carrera, ya te lo aseguraste a futuro, y no se lo regalaste a Italia, que Italia, no sé qué le pagas, Italia, comprate jugadores, ¿qué te pasa Italia? ¿Comprate una identidad? Sí, eso va a pasar, y dicen que tiene una lista de 20, así que vamos a ver si siguen sacándonos jugadores argentinos, lo que es un hecho es que Scaloni no quiso tener en cuenta a Retegui, pero sí a Beltrán, por algo los convocó ahí, y bueno, hablando un poco de esa lista sub-23, yo creo que va a ser interesante si clasificamos a los Juegos Olímpicos, ahí sin duda que entre son Fernández y todo ese tema, pero en el fútbol argentino, bueno, quedaron afuera Hernán López Muñoz, que pensé que podía tener minutos, el Changuito Ceballos también en esa lista,